La fecha de un papel Cuatro palabras que quiero ser Para decirte cosas que cayeron Y aunque no haya alguien No quiero ser fiel El frío es menos Siempre la que estoy Exhonando lunas de balcón Y entre suspiros He amado de encontrar Mierinho Siempre ondí La estrella de Así Mierinho 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!